Para algunos puede ser un lujo, pero para Pilar es el resultado de su inversión. Esta joven diseñadora industrial fue la ganadora del Trading Cup 2012, un evento en el que más de 12.000 participantes recibieron 10 millones de pesos virtuales para invertir y obtener la mejor rentabilidad. Pese a no tener idea, las buenas decisiones de Pilar le permitieron ganar este hermoso Mercedes-Benz, avaluado en 60.000 dólares. Aprendí un montón, a saber un poco cómo funciona el mercado, cómo se comporta, así que la idea es ahora hacerlo de verdad, ya no solo el concurso. El principal valor que tiene este tipo de concursos es que cualquier inversor, como decimos, puede aprender de los mercados sin poner su dinero en riesgo y con un incentivo bastante interesante, bastante grande. Según los expertos, la clave para quienes recién ingresan a este mundo está en definir su perfil. Este puede ser agresivo, buscando fuertes ganancias a un mayor riesgo y se recomienda invertir en acciones. Conservador, donde lo principal es no tener pérdidas, pero con una ganancia menor, donde lo mejor es la renta fija, como por ejemplo los bonos. La otra opción es ser moderado, es decir, una mezcla de ambas. Yo creo que siempre van a invertir una gran cantidad y diversificar esa cantidad. Poner una parte en algo más estable y dejar una pequeña parte para jugar un poco, eso siempre puede traer buenos viviendos. El mundo de las acciones justamente permite jugar. Aquí los especialistas recomiendan sectores como alimentos, energía o commodities, por ejemplo, empresas asociadas a cobre o petróleo. Para tomar una buena decisión, es necesario conocer el estado de la compañía y cuáles son sus expectativas dentro del mercado. El mundo de las inversiones nos puede dar mucha rentabilidad, pero también es bastante riesgoso. Y por lo tanto, antes de invertir, el inversionista debiera saber cuál es el límite máximo que está dispuesto a perder, cómo actuaría en caso de que la caída sea mayor a la esperada. Además se aconseja tolerancia, o sea, no abandonar la inversión en caso de no obtener los resultados esperados de inmediato. Si se hace eso, se concreta la pérdida y no hay opción de recuperar el dinero. Algo que jamás pasó por la cabeza de Pilar, y que gracias a un simple juego, terminó con una rentabilidad mucho más que positiva. Rodrigo Guerra, CNN Chile.